Acuérdate nié! Te vas a caer de cabeza! Se me caen sus zapatos. ¿Y tú? Mi niño se me caen sus zapatos. Hace mucho furio. ¿Mapá lo hacen mamá? No, no me lo hacen tanto. ¿Mapá lo hacen mamá? ¿Mapá lo hacen mamá? ¿Mapá lo hacen mamá? ¿Mapá lo hacen mamá? ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 Amén. Vamos a pasar para celebrar... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vámonos con otra muchachos de la banda! Regresamos con más. Cierro y gan. Márquenle. Salucito de la buena, muchachos. Salucito de la buena. ¡Cierro! La indiscutible. ¡Vámonos! ¡Indiscutible desde la sierra, chicas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Cierro! Otro. Otro. Bueno, pues por allá muchachos en los que se deleitan su cerveza a los de la banda. Le ponemos buruca, le ponemos ambiente, alma y corazón. Le ponemos palubazos a los amigos de Rancho de Roma, Rancho de la Reina. Si viene el número 13, entonces nos seguimos a Mecha Corta para Gallo de Chacache. Y luego el R15 para el Servido de Oaxaca. ¡Poniéndole prisa! Porque ya tenemos iluminación. ¡Vámonos! ¡Ahora sí ya estamos listos! ¡Cierro, papá! ¡Que se escuche el tema! ¡Olé! ¿Se escucha tanto, güey, querida el arbitre? ¡Qué chingón, güey! ¡Manda al perrón, güey! ¡Manda al perrón, güey! ¡Manda al perrón, güey! ¡Manda al perrón, estábamos bailando, güey! ¡Véjselo, güey! ¡Quitela al perrón, güey! ¡Véjselo, güey! ¡Vámonos! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Muchas cosas! ¡Aquí va a ser alimado el aire! ¡Vámonos! ¡Ahí está el señor llamado que está conmigo! ¡Muchas cosas! ¡Ahí está el señor comodando a la primera garotilla y ganando el servicio del trío! ¡Ahí está el señor comodando a la primera garotilla y ganando el servicio del trío! ¡Muchas cosas! 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 ¡Aquí está! ¡Está mirando! ¡Está mirando! ¡Está mirando! ¡Está mirando! ¡Está mirando acá! ¡Cuántos! ¡Estamos! ¡Auxiliados, gallos! ¡Vamos a auxiliar el gallo! ¡Vamos a auxiliar el gallo! Vamos a auxiliar por allá, Miguel, y vamos a auxiliarlo, muchachos. ¡Mirlar! Por allá, muchachos, tenemos paramédicos, vamos a desechar. ¡Vamos! Se viene el siguiente ejemplar, se llama R15, prepara el servidor de Guadalajara y luego vendrá el cumplan para niños solitarios de Guadalajara. Vámonos con un tema, por allá hay que desechar a este gallo, si está bien este gallo, muchachos. Vámonos con un temito, muchachos, de la roma. Bueno, pues por allá saludamos a la gente que ya está con nosotros, a todas las chicas guapas, a toda la gente de aquí de esta tierra hermosa de San Lorenzo. Vaya, señoras y señores, vamos con el siguiente ejemplar, se llama R15, prepárense al servicio de Oaxaca y luego el poblado para niños solitarios de Oaxaca. ¡Vámonos! Ahí están, saludos, muchachos, de la banda. Regresamos con más en el ruedo. ¡Vámonos por allá! ¡Que tenemos, colegas! ¡Saludito de la huele, primo! De aquí, pero, por ahí, los muchachos de la banda, ¿de aquí? ¿De dónde? De Huautla, de Jiménez, Oaxaca, Chegá. ¡Ábranos con ese tema que dicen y suena de esta manera, muchachos! ¡Viva, amiga! Eso, compárense, señoras y señores. Ahora sí vamos a llegar al cododeo. La gente me dijeron que la gente era que ese ambiente. Vamos a ver, sí, sí. ¡El grito de las mujeres chingonas! ¡Oh, era una coyota, hermano! Vamos a echarle ganas, mujeres. Si no, si no viste a su mujer, arranquenle un pelo de su cabeza, ¿eh? Vamos a echarle ganas. ¡El grito de las mujeres chingonas! ¡No, señoras y señores! ¡No, señoras y señores! ¡No, señoras y señores! ¡No, señoras y señores! ¡Caballeros, vamos a echarle ganas, el chiflino y la uña de los caballeros! ¡No, señoras y señores! ¡Vente, compadre, ven! ¡Van! ¡Vente, compadre! ¡Oh Dios, compadre! ¡Hacel! ¿Cómo? ¡Hacel! ¡Qué nombre tan feo! ¿Quién se lo puso? ¡Mi papá! ¡Madrealo! ¡Venza! ¡Compadre, Hacel, tomate una pregunta! ¿Qué animal pone los huevos más grandes? ¡Mi papá! ¡Hola! ¡¿Qué? ¡El señor está huevudo! Mira compadre, si tu papá tuviera los huevos más grandes, el cabrón en tu piel armeado, ¿no? El animal que pone los huevos más grandes es la abeja. Déjate que te pique tantito y vas a ver cómo se te va a hinchar, compadre. Compadre, ¿qué tengo atrás? ¿Qué tengo atrás? Un cuño. ¡Ah, mira, mi cuño! ¿Qué tengo atrás? 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 En serio, compadre, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo te va a trabajar, tú te quedas sola, tú mamá? ¿Quién llega? Tío. ¡Hola, tú tío! ¿Cómo te llama tu tío? Hacho. ¿Vieron tu papá y tu mamá? Sí. ¡Chingala, van a manrear, señora! ¡No manches, compadre! ¡Aplausos para niños, señoras y señores! ¡Eso, compadre! ¡Ahorita voy y te voy a regalar un refresco, compadre! ¿Dónde estás? ¡Allá está la neo! ¡Eso, compadre! ¡Déjame la monta, compadre! ¡Qué temo! ¡Chau! ¡Ahorita, nos vamos por allá con la siguiente jugada, muchachos! Vienen el R15 para términos de Oaxaca. Vayanle marcando por allá, muchachos de la banda, el solecito. ¡Horpián, tenis! ¡Luego vendrá por allá el plano para niños solitarios de Oaxaca! ¡La uno! ¡Parque de bonito por allá, muchachos de la banda! ¿Cómo dices? ¡Suénelle, suénelle! Suéñele, papá, por allá, muchachos de la banda, que se escuche el suenecito, marquenlo, oiga, dice, y suena, hierro, papá. ¡Ahora! Marquenle, bonito, por allá, muchachos de la banda, como dice, y suena, hierro, oiga. ¡Ole, a lo mejor! ¡Ahí se viene de la montaña, señor! ¡Ahí está este R-15, que la tiene de la montaña, y estoy presionado por la boca, ¡Ahí está este R-15, que la tiene de la montaña, y yo soy unrelaxante, y suena, hierro, oiga, muchachos de la banda, a donde se escuche el suelo, ¡es unppo, uno, alguien, y suena, yerro, a lo mejor! ¡ inches , coorden! ¡Huesta está datar, me dijo ést Üengo, tra oso esta ciudad, y suena, aquí Foote, concebole internal de Cuba, ¡Suscríbete! 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 Nos vamos con el siguiente, se llama Poblano Vamos a ver por allá, mi granadero Por favor, se llama Poblano Lo monta, el niño solitario de Oaxaca Gracias Vamos con un tema Regresamos por allá ¿Qué tenemos? Sacaguate Eso es, compadre Vamos a echarle ganas Vamos a ver ¿Dónde está la gente de allá? ¡Uyá! ¡Nada! ¡Nos he detonado! ¡El grito es revocado, compadre! No hay nada, compadre Rápidamente, quiero una señorita Una señorita rápidamente que venga acá Rápidamente, una señorita, una señorita Señorita, no es señorita Una señorita rápidamente que quiera jugar conmigo Véngase, véngase Una señorita valiente, una señorita valiente Que no le pegue el novio Una señorita, amiga, ven ¡Hola, Camila! Una señorita, véngase ¡Échamela, échamela, compadre! ¿Dónde está, dónde está? ¡Hola, usted! ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí está, la de los dos ojos que tienen su vidrio Venga, para acá Señora Una señorita rápidamente Véngase, señora, véngase Véngase, no le va a pasar nada Véngase Mira, el güey está grabado No se preocupe Véngase para acá Véngase para acá Señoritas, señoritas A mí me dijeron que las mujeres ¡Maldas! ¿Dónde está el grito de las mujeres chingonas? ¿Ustedes mujeres chingonas? Acaba de gritar Véngase para acá Véngase ¡Aplausos para la señorita! ¡Eso le chinga! Agua, señorita Cuidado porque a este toro le gusta donde huele feo ¡Sí! Por ahí, por ahí ¡Señorita! ¡Ey! ¡Ey! Por favor, hombres, compórtense Señorita, buenas tardes ¿Cómo se hace? Lidia Lidia ¿Lidia, de dónde viene? De la ciudad de Puebla ¿Es poblana? ¡Sí! ¡Van a entrar la gente de la ciudad de Puebla! ¡Ah, chingada! ¿También son poblanos ustedes? A ver, si cierto, son poblanos ¿Cuál es el pájaro de Puebla? ¿O no habéis de qué es poblana? ¿No sabe cuál es el pájaro tradicional de Puebla? ¡El pájaro camote! ¡Sí, chingada! ¿No sabe cuál es el pájaro tradicional? Señorita, nos acompaña con su familia Puebla Y con toda la misma ¿Vino su familia? ¿Dónde está la familia de la señora? ¿Están de este lado? ¿Todos esos son sus hijos? ¡Eso! ¿No? ¡Son revueltos! ¡Eso! Señorita, con mucho respeto ¿Algún día has echado un pedo? Sí, aplausos para la señora Perdona, por favor ¿Cómo no? ¿Se ha echado un pedo? ¿Qué? Señorita, no, no sorprenda que Nadie es Usted es Humana, ¿no? Tranquila, espéreme ahí Compadre, ¿Algún día has echado un pedo? Huevo Huevo, dice que sus padres saben a huevo Compadre Dile, tío ¿Usted se ha echado un pedo? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Dice que sus pedos se los come ¿Cómo de que no? ¿Algún día has echado un pedo? No ¿No? ¡No! ¡Eso es extraterrestre! ¿De qué planeta viene, tío? ¿Cómo de acá? Ah, está chido el planeta El señor nunca se ha echado un pedo Se ve que no respira su agujero Señorita, ¿quiere mandar saludos a sus paisanos o algo? Pues sí, un saludo a todas mis familias que me presentan Mi primo Aurelio, mi primo Aurelio, mi primo Aurelio Y los de los dos piernas por ahí Sí, cómo no, la familia y todo se junta Aplausos para el señor y toda la gente que nos visita Aplausos para el señor y toda la gente que nos visita Muchas gracias de conocerla, señorita de Puebla Diviértase, sentado, se espera Lo más chistoso de esto Ándale, compadre, ¿qué tenemos? Que vengan todos, compadre Échame todo por ahí Lo más chistoso de esto ¿Ustedes saben cómo suena el pedo de un niño? El pedo de un niño suena así El pedo de un adulto suena así Y todavía dice, continuará El pedo de un abuelito, vengan a mi abuelito con sus pedos de huevo El pedo de un abuelito suena así Pero cómo le dan los ojos, no, no, señoras ¿Se lloran? El señor entendió, el que no, no Pero vamos a ver, ¿dónde está la gente cabruda que se viene a divertir el día de hoy? Buenas, compadre, buenas tardes ¿De dónde viene? San Antonio ¿Dónde está la gente de San Antonio? Ni su familia lo quiere ¿Otra gente que nos visita de México, de otros ciudades? ¿Dónde nos visita otra? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Acá, acá A ver, compadre, nos visita Vente para acá, ven, para acá, ven, para acá Sí, vente, ven, ven, pásate Mira, si sales para el soncho, me hago cargo Vente para acá, vente para acá Vente, pásate, pásate, compadre Miren, tengo a mis alumnas el gusto de presentarles a Putiniño ¡Ay, está chido, tus mayores! Vártelos, compadre, compadre De tres por diez, compadre ¿De dónde nos visita? Pero antes, que nada, buenas tardes ¿Cómo se llama, compadre? Samuel 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 ¿Cómo se llama, compadre? ¿De dónde vienes? No ¿De Puebla también? ¿Eres poblano? ¿Cuál es la comida tradicional de Puebla? ¡Eso estúpido! ¡Ole, el otro culo! ¡No, mira, compadre! Señoras y señores, cuando tengan hijos, tienen vitaminas Su mamá le dio antipólico y quedó tontito ¡Se le caen, compadre! ¡Vente por acá! ¿Cuál es la comida tradicional de Puebla? ¡Eso, le chingalmó le fue grano, compadre! ¡Cómo no! ¡Eso, ve! ¡Ya está todo, señores canadero! ¿Todavía no? ¡Eso, todavía falta! ¡Todavía falta! A ver, compadre ¿Algo que quieras decirle a tu familia o a tu padre? ¡Eso! ¡Eso! ¡Cara de bendito! ¡Aguanta, aguanta! ¡Dice! ¡Aguanta! Dice que quiere ser tu viejo el señor de allá ¡No, señor! Ya saben que ahorita ya se pueden gastar los hombres ¡Son gays! Pero otra cosa es que les dice culitos alegres ¡Sí, chicas! ¿Compadre, a quién le quieres mandar saludos? A tu novia, a lo que sea, a tu amante A ver, a ver, dílele el micrófono Mi amor, te mando muchos saludos ¡Aguanta, mi amor! ¡Alma, tu diablo, putinillo! ¡Aguanta, mi amor! ¡Para, mi amor! ¡Miren! Mira, mi vida, corazón ¿Le puedo decir un poema, señorita? Un poema, no se va a chiviar Esa no Es muy bella, muy hermosa Pero con bien la mantengo Solamente aquí con masacate Como el caballo que tengo ¿Ya, cómo no? ¡Compadre, ya está todo lo que tenemos, compadre! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Por eso nos vamos por allá Con el siguiente que emplaza a la tarde El toro se llama el poblano Lumunda Este niño solitario de Oaxaca Así que, muchachos de la bomba Vayan poniendo alma, vida y corazón Porque nos vamos recio Así que, muchachos Vayanle marcando alma, vida y corazón Muchachos de la bomba Los amigos de Pompla Quienes están por allá Pintián también sabroso Saludos a para ellos Se viene el poblano Después de dar poca madre Para Juniors de Escala Y nos vamos recio por allá Y el solitario de Guadalupe Y nos vamos a poner la alma, vida y corazón De sus toros Está dejando un toro difícil de quedarle Así que, vamos a ver Sus toros ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Vayanle por allá, muchachos De la banda dice y suena ¿Cómo dice, muchachos? ¿Qué han dicho? ¡Vamos! 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 ¿Cuál es que el desampallo? ¿Cómo dice, muchachos de la bomba? ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! Por allá, amigos de la comisión organizadora Vamos a ver si podemos conseguir Una pastillita para el nuevo Por allá, en mayo de esta cárcel Y también está por allá Y además de la montaña ¡Vamos! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡Vamos a ver, mi niño, solitario de Oaxaca, un hombre que le está poniendo algo, mira el corazón al jaripeo! ¡Un hombre que no tiene vida, un hombre que no sabe la garganta, papá! ¡Sí, señor! ¡Un hombre que no tiene vida, un hombre que no sabe la garganta, papá! ¡Vamos a ver, mi niño, solitario de Oaxaca! ¡Vamos a ver, mi niño, solitario de Oaxaca! ¡Vámonos, mi niño, solitario de Oaxaca! ¡Ya está listo y preparado! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Ni hablar, muchachos! ¡Ni hablar, muchachos! ¡Ni hablar, muchachos! ¡Auxilio, muchachos! ¡Vamos a auxiliar al niño, muchachos! ¡Ni hablar, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 eso de mucha gente tío, usted que siembra no, ese viejito no trabaja señor tío, ese es de gozado hijo de la chingada me gusta su huellavera ¿cuánto le pasó jefe? no, usted que siembra jefe ¿cómo? no, usted que siembra ¿qué siembra? ¿nada? ¿qué hace en su casa? no, usted que siembra compadre ¿en qué trabaja? un café ¿cómo? un café ¿café? ándale, café café negro, legate ¿qué tenemos? ¿a cuánto es pobre? ándale mucha gente otra gente otra gente que haya trabajado vámonos vámonos compadre se viene la monta todo listo preparado compadre ahí está vámonos recio muchachos nos vamos por allá con el siguiente ejemplar el toro se llama Poca Madre Romonta Junior bueno, pero antes que nada quiero que le invitamos un fuerte aplauso al Santo Patrón de San Lorenzo oiga, que se escuche bonito que se escuche hasta el cielo con el Santo Patrón muchachos miren este toro chaparrito para un jinete el chaparrito de Satura con un corazón grande para enfrentar a cualquier bestia que le ponga a Dios en su camino así es jinete y bueno, pues por allá muchachos bueno, nos vamos a ver esto se llama se llama Poca Madre Junior Redescara y luego vendrá un toro espectacular llamado al Pacho Pantera para el ranchero de Takashi así que vayanse preparados por allá mi rancherito porque después se viene por allá ranchero con el Pacho Pantera y el tránsito es comunal para mí o sin amor cerramos mi chico en el sentido de esta tipo de puebla sí señor vámonos recio nos vamos por allá muchachos de la banda que le bonito oiga que se escuche el solecito ya está lista la bestia las últimas cartas por allá 10 para 200 vámonos marquilla de papadilla y suena oiga mi bata y suena hasta el baile salva ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!